¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es hacer un poco la vida más feliz, juntos. Mariela. ¿Quién es? Erika. Hola. Hola. Necesito hablar con vos. Permiso, señora. Armenia. Acá le traigo su té de Tilo. Muy bien, Armenia. ¿Le puso miel? Sí, claro. Como a usted le gusta. Ah, no. Tómeselo usted. No me gusta la miel que hay en esta casa. Es demasiado artificial. Está bien, señora. Perfecto. Armenia. Señora. ¿Me trae mis pastillas? ¿Con agua mineral gasificada? Acá, en esta casa, no hay soda. ¿La va a comprar? Y compre miel buena, por favor. Señora, el doctor Mercado le dijo que las pastillas no son buenas en su estado. ¿Cuál es mi estado? Armenia. Como si le preocupase mi estado. A mí sí me preocupa, señora. Por eso le recuerdo lo que le dijo el doctor Mercado. Pero ¿usted sabe cómo va a volver Oscar a esta casa? Muy angustiado. Yo no puedo soportar eso haciéndome la tonta. Tengo que estar bajo el efecto de algo. Tráigame las pastillas, por favor, Armenia. Señora, ¿por qué no intenta buscar hacer una actividad? Usted que siempre está creando cosas, que siempre está imaginando. Armenia. Sí. ¿Y usted qué es tan rápida? ¿Por qué no me trae las pastillas y compra la miel? Y hace lo que le estoy pidiendo rápido. Efectivamente. Como es usted siempre. Sí, señora. Permiso. Sirme a mí. Lo que tengo que hacer. Porque paso a paso. No, no. Es al revés. No, no. 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 ¿Y? ¿Qué te dijo Oscar? Lo de siempre Intentó convencerme de que estaba cometiendo un error Que soy su hijo, que... Su heredero Su elegido Pero no, no te confesó nada, no se arrepintió de nada No, de nada Absolutamente de nada Por un momento se me cruzó por la cabeza Desconectarlo Bueno, no, no es fácil Conservar la calma, ¿no? No, no sé No sé qué me pasó por la cabeza O sí, sí sé Mi viejo Mi vieja Pero a las veces escuchaba la voz de ellos que me decían que no lo haga No lo haga Ahora lo único que espero es que salga bien de esa operación Porque no quiero que... Que pase mejor vida sin pagar por todas y cada una de las cosas que hizo Por supuesto Todavía nos quedó una larga batalla por librar Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo una mala y una buena noticia ¿Qué pasó? Cabariñas pidió licencia por enfermedad ¿Lo apretaron? No, no, no Está muy enfermo Es cierto Tiene una hepatitis galopante Justo en el juicio ¿Y cuál es la buena noticia? El reemplazo Es Laura Gian Tiene fama de ser implacable Y no te va a regalar nada por el hecho de ser mujer Pero es justa A niveles extremos diría yo ¿Qué pasa con esa cara? ¿Qué tiene de malo esa mujer? Es muy cercana a Cabariñas La conozco Me la crucé en una causa muy complicada Casi no sé hacer perder un juicio millonario Hasta que me dio Oscar Y con sus dineros ganaba Ah, bueno Menos mal que era justa en extremo Es el primer caso que escucho que se vendió, te juro Que justamente no se vendió Como no se vendió Oscar arregló y la apartaron No creo que a Laura Gian le guste verme la cara No se maneja de esa manera No, menos si estás en contra del hijo del que la desautorizó Ojalá Ojalá Octavio ¿Cómo salió todo? No, ninguna novedad Sí, sigue el idiota de Roberto y yo nada más Cualquier movimiento raro o novedad, yo te llamo Dale, no te hagas problema Sí, quedate tranquilo Quedate tranquilo que yo te llamo, dale Dale, dale, un abrazo Déjame Adivinar con quién estabas hablando ¿Quién puede estar tan interesado en la salud y en los movimientos de Oscar? Cualquier oportunista que está esperando una oportunidad ¿Cómo vos? No lo traiciones a buscar, pendejo Porque las cosas están muy pesadas y el que las hace las paga Y feo ¿Sabés que no te queda bien el papel de matón? No te combina con la cara de pelotudo que tenés Tenés que hacer algo ahí Imbécil Hoy me forro Sí, yo sola me metí en la boca del lobo Como lo deben hacer otras chicas ¿Puiste por tus propios medios? Sí, no Quería plata y acepté acompañar a un senador a una reunión supuestamente de políticos Donde me prometió contactos para conseguir trabajo Y así la misma historia de siempre Mirá, Erika, yo... No es mala voluntad, pero no sé en qué podría ayudarte Yo no tengo mucho resto después de todo lo que nos pasó Yo creo que sí me podés ayudar ¿Cómo? Hablando con Andrés Diciéndole que tome el tema y que lo denuncie No, los políticos no se meten con las mafias Es más, las mafias son las que se meten con los políticos No, no Atrás de Andrés no hay ninguna mafia, eso está claro Es más, no sé cuánto va a durar en la política, sí A Andrés le va a ir bien y yo sé que puede hacer algo Son muchas las chicas que están secuestradas y dopadas Obligadas a prostituirse, son muchas No se quieren meter La única manera de agarrarlos es con las manos en la masa Es la única Sí, sí, habría que entrar a alguno de esos lugares con una cámara No sé Yo lo hago ¿Qué? No Sí, yo lo hago No, pará, hija, pará No, no, no hagas locuras No, no es una locura A mí Esto me marcó Y Y necesito hacer algo por sacar a esas chicas que quedaron ahí No puedo sacarme de la cabeza sus caras desesperadas No necesito hacer algo Bueno Mara Tranquilizate Yo voy a hablar con Andrés La verdad Pero Blaya Porque es urgente Es realmente importante Es Es de vida o muerte Señora Disculpe Al señor no le va a gustar que le toquen sus cosas A mí no me deja ni que le limpie el escritorio Lo bien que hace Por favor, tráigame una caja Voy a guardar todas estas fotos antiguas Enseguida le traigo, señora Muy bien ¿Aló? Roberto Ah, muy bien Por favor, dale un beso y un abrazo tan grande de mi parte Claro, cuando despierte Gracias, Roberto, por comunicarse Muchas gracias Mervilleux C'est merveilleux Señora Tranquila, tranquila Están festejando ¿Qué se tilpase, madame? Fue un éxito La operación fue un éxito armenia Muy bien Deme la caja Oscar está bien Vuelve a casa Muy buena noticia, ¿no? Muy, madame Es una muy buena noticia ¿A dónde vas? Yo no te tengo que explicar a dónde voy a vos Vengo de la clínica Se vivieron momentos muy tensos Oscar se está debatiendo entre la vida y la muerte Pero parece que a vos no te importa Salís como si nada Oscar es un hombre muy fuerte No se murió, ¿no? Pero, ¿cómo podés hablar así De la persona que me dio la gran oportunidad de mi vida Y a vos también? Ah, no Hablá por vos, Roberto Yo trabajo para Oscar Yo hago lo que tengo que hacer La oportunidad de mi vida Qué ingrata que resultaste ¿Sabés cuántas mujeres quisieran ocupar el lugar que vos ocupás? Me imagino Pero no tengo tiempo de charlar de eso ahora Me están esperando ¿Quién? ¿El monigote de la televisión? La persona con la que hablo cosas que con vos no puedo hablar Casi te llamo ¿Qué pasó? ¿Me diste señales? No, lo que pasa es que estoy con esto de la investigación a fútbol ¿Y? Ayúdame ¿Vos te acordás de esa pieza que le encontraron a tu padre en la mano? Sí ¿Sacaron algo? Sí Es un gemelo Se pudo determinar que es una pieza única Exclusiva Y el estilo Oscar, ¿no? No, pará Pará, pará Vos no te dejés llevar para tus emociones Esperá Hay miles de tipos que usan gemelos Esto simplemente nos saca un par de dudas, nada más El asesinato de tus padres no fue un robo común ni corriente Ni siquiera los asesinos fueron gente de medio pelo Ahora, alguien, Andrés Alguien de mucha guita estuvo en el lugar Y te digo más Forsigió con tu padre ¿Me lo dejás un par de días? ¿Qué? Un par de días Unas horas No, ni siquiera tú que hablo traído Déjamelo, déjamelo Yo te lo pido Pero no siempre Pero déjamelo No, está bien, está bien, está bien, está bien Te lo dejo hasta mañana No me pidas más No, no te pido más, no te pido más Voy a ver que puedo averiguar Escúchame una cosa Cuídalo Que no se te va a ocurrir sacarlo de acá de la madre Por favor, ¿eh? Bueno, me voy Mañana lo vengo a buscar Dale, dale ¿Eh? Dale Gracias por ti Gracias, gracias Chao Gracias Gracias a ti No, no, no No, no No, no No, no